En la actualidad el pasado reciente que se enseña en la escuela es objeto de debate porque su tratamiento implica una relación conflictiva entre memoria e historia y porque las temáticas que lo constituyen hacen parte de la experiencia social y política de estudiantes y profesores desde donde se interrogan los efectos de ese pasado en la identidad, en la comprensión de la justicia y en las acciones políticas que orientan el presente. Por tal razón quisimos proponer el curso llamado Historia y Memoria, Distinciones Conceptuales, Posibilidades Políticas de su Articulación y propuestas para su enseñanza en el campo curricular de las ciencias sociales. En este curso analizamos las relaciones entre las discusiones que caracterizan el campo de los estudios de la memoria y la educación. Inicialmente abordaremos las relaciones entre memoria e historia, memoria y sociología, memoria y justicia, verdad y reparación y finalmente memoria y estudios de la comunicación, la imagen y la literatura con el propósito de limitar categorías como memoria colectiva, memoria histórica, usos públicos del pasado, políticas de la memoria e historia pública. Posteriormente analizaremos los debates, las aproximaciones conceptuales y metodológicas y las experiencias pedagógicas que se inscriben en los campos de la pedagogía, la memoria y la enseñanza de la historia reciente, la memoria social y su enseñanza. También abordaremos los avances y elaboraciones nacionales de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina en este campo para mostrar los aportes conceptuales y metodológicos que en estos contextos se han producido con respecto a la enseñanza del pasado reciente y explorar las experiencias en pedagogía de la memoria y en enseñanza de la memoria social e histórica. Tendremos clases asincrónicas, sincrónicas, talleres, foros de discusión y consideramos oportuno que como trabajo general del curso quienes participen elaboren una propuesta interactiva para el trabajo escolar en la que se articulen las discusiones del campo en los estudios de las memorias sociales, las elaboraciones pedagógicas y los contextos sociopolíticos de los y las participantes. ¡Gracias!